Te pido de rodillos, en una no te vayas Al rubro de la noche, a veces el corazón Te sienes yo a nadie, a veces mal tratado No te perdoraré, si me dejas sola Con los sentimientos, que pasan como el viento Te lo devuelven todo, te lo devuelven todo No te perdoraré, si me dejas sola 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 ¡Gracias! ¡Gracias!